¡Suscríbete al canal! ¡En eso estamos, Sargento! ¡Casi llegamos, Kilo! ¡Me muero por soltar el misil en la cabeza de esa larva! ¡Muévete! ¡Revíveme! ¡Bien! ¡Asegurémonos de que ese hijo de puta no diga sus últimas palabras! ¡Aún no se obligamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Lasamos ranadas! ¡Enemigos avistados! ¡No es eso! ¡Qué buen favor te hice! ¡Lo siento! ¡Y así cae! ¡Carga el arma! ¡Cale y me gusta mi chavo! ¡Qué bonito! ¡Esuscríbete al canal! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos muchachos! ¡Ya se ve el final! Más o menos los deja sin costura 10.000 lo respaldan, en YouTube se le respetan Muchos falsos mentirosos vienen y lo retan Para ver que si es bueno, para ver que se encaja Muchos han venido como tú y él no se rebaja Desde un buen tiempo empezó agarrando vuelo Pero no me malentiendan y siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo merece ese esfuerzo El chiste no es estar arriba, el chiste es mantenerse